en vivo desde Crespo, donde se lleva a cabo la presentación de una fiesta muy tradicional. Está Susana Eiffel, así, trabajando en vivo. Susana, contanos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Evangelina. Así es, estamos trabajando en vivo en el predio ferial, donde en minutos comienza la presentación oficial de uno de los eventos más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos, como es la Fiesta Nacional de la Avicultura, este próximo 8 o 9 de noviembre. Pero acá está el Intendente, y también están referentes del sector avícola, para darnos más detalles, Intendente, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos en su ciudad, antes que nada, y en una presentación, la fiesta tan importante para Crespo. Sí, buenas noches, gracias por concurrir a ustedes. Hoy es el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Avicultura, 8, 9 y 10 de noviembre. Bueno, hoy hacemos toda la presentación de una fiesta que junta varias cosas, ¿no es cierto?, porque une la producción, toda la cadena avícola está atrás de esto, ¿no es cierto?, resentimos mucho apoyo por parte de ellos, y gracias a ellos también, de los auspiciantes y los sponsors y demás, las podemos llevar a cabo a la fiesta. Entonces tenemos, por un lado, lo que es la producción y el trabajo, y por otro lado, todo lo que es Crespo Ciudad, ¿no es cierto?, con toda su historia, su música, su gastronomía, su costumbre, sus emprendedores, cuestiones deportivas, concursos de pollo al disco, o sea, es una fiesta que se vive en toda la ciudad, y eso es lo que estamos procurando lograr y estamos seguros que lo vamos a conseguir. ¿Qué características va a tener particularmente este año la fiesta? Porque imagino que, bueno, vienen con una cartelera renovada, siempre tienen sorpresas a la fiesta, así que algo que nos pueda adelantar para toda la provincia. Bueno, la cartelera la vamos a anunciar dentro de un ratito, nos tiene sentenciado que no le podemos decir, pero sí va a estar el concurso de pollo al disco el domingo, que es una competencia ya histórica y tradicional, también va a haber una maratón que se va a hacer el fin de semana anterior, que ya próximamente van a salir todas las fechas de inscripción y demás, que son actividades que siempre engalanan, te diría, toda la fiesta, y hace también que no solamente Crespo como ciudad, sino también los alrededores se sumen a participar y se hagan partícipes justamente de esta fiesta que es lo que nosotros pretendemos, la fiesta de la ciudad, la producción, el trabajo, y la ciudad que acompaña todo esto. Intendente, en esta fiesta se suman a una de las fiestas más importantes de Entre Ríos, también con tres jornadas donde los profesionales y también el turista va a poder aprovechar, ¿no?, de diferentes temáticas que hacen a relación a la temática de la avicultura. Sí, 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 digamos, es una fiesta, como te decía yo recién, va a haber en todo lo que es relativo a la producción, va a haber rondas de negocio, hay toda la parte de la expulsión avícola y industrial y comercial de la zona va a estar expresándose, entonces es como que confluyen muchas cuestiones, te diría, y que es lo que, como te decía recién, engalana, y es lo que nos potencia y nos hace tan fuerte esta fiesta que caracteriza a Crespo y es la fiesta que Crespo se merece, así lo interpretamos nosotros. Y los vecinos también vemos que están muy entusiasmados, porque hay muchos que ya se quieren acercar para ver qué está pasando y creo que hay mucho entusiasmo de parte de los vecinos de Crespo. Sí, sí, porque ya te digo, la ciudad se viste de fiesta esos tres días, hay muchas actividades paralelas a la fiesta y, bueno, hace que todos lo disfruten y en mayor o menor medida participen de alguna forma. Mariela Línger, estás en la comisión presidiéndola, sos productora también avícola y sabés mucho del tema. Así es, por eso esta gran fiesta y hoy este lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Avicultura es una vidriera de la cultura del trabajo. Nosotros siempre decimos que desde la avicultura hemos arraigado a los jóvenes, hemos tenido un potencial económico y de desarrollo en nuestra zona increíble, sobre todo estos últimos 10 años, donde la tecnología está creciendo mucho, donde todo lo que es la ciencia en cuanto a la parte de sanidad, avícola, la genética, todo eso hace que hoy por hoy nosotros los productores agropecuarios podemos decir que la avicultura deja raigo en la zona rural. ¿Cómo está la situación hoy del productor avícola en el contexto que estamos atravesando también, donde hay otros sectores productivos que no la están pasando bien? Generalmente tenemos un equilibrio entre la oferta y la demanda actualmente. Podemos decir que algo hemos hecho bien en cuanto a todo lo que es exportación, mantener buena la calidad, el estatus sanitario, cuidarnos entre nosotros, siempre potenciar a tener la mejor genética tanto en pollo como en producción de postura, y eso hace que hoy por hoy la actividad avícola esté justamente en un equilibrio económico en el que nos permita seguir progresando. Muchas gracias, vamos a guardar entonces, vamos a guardar la presentación de la cartelera a ver quiénes son los artistas de este año, Angelina, porque siempre es muy buena la propuesta que tienen acá en la ciudad de Crespo. Te cuento un poquito qué está pasando ahora, porque en un ratito vamos a reconectar. Hay un escenario principal donde se va a realizar la exposición de cada uno de los integrantes de la organización, a ver si nos podemos ir corriendo. Después, sobre la parte de allá atrás, ahí está la parte más curiosa, podríamos decir de alguna manera, porque están quienes van a hacer la exposición de pollo al disco. Están los ganadores, incluso del año pasado, que van a presentar cómo es el plato, característico, así que yo también voy a aprovechar para aprender. Disculpen, estamos trabajando en vivo. Acá va a ser la presentación, van a mostrar incluso un video oficial. Se espera, Evangelina, importante decirte que se espera también la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, que en minutos también estaría llegando a este lugar, eso ya está confirmado. En este sector, bueno, acá van a exponer todos los platos, todos los platos. Hay tres discos importantes. Un minutito, si me das un minutito, chicas, estamos trabajando en vivo. Ellas son las ganadoras. Son las ganadoras del año pasado. ¿Cómo les va? ¿Tu nombre? Hola, bien, Morena. Morena, ¿y el tuyo? Sofía. Sofía, ¿y el tuyo? ¿Hace el teléfono? Bueno, como Fiestina ganaron el año pasado. Contame, ¿qué prepararon? Hicimos el pollo al disco y salimos primero y ganamos. Bueno, pero ¿por qué, digamos, el pollo al disco? ¿Qué tenía tan especial como para que ustedes fueran las ganadoras? Sí, la verdad, no tenía mucho que digamos, pero la verdad, tenía ingredientes y mucho amor la verdad también. Mucho amor. Sí. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 16 y la próxima semana cumplo 17. 17 años tiene, ¿podés creer? Bueno, futura, que futura ayudante de panadería me dijiste. Sí, futura auxiliar de panadería. Estoy estudiando de eso, hace tres años que ya estoy haciendo esto y el próximo año me dan mi título. Mirá que bueno. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace para hacer un buen pollo al disco? Digo, hay pasos. A ver. Primero vamos a poner el fuego. Sí. Vamos a echar la manteca. El ajo. Sí, y el ajo. Y bueno, acá están como que las recetas, que la pueden estar viendo acá. Muy bien. Bueno, acá tenemos, después vamos a hacer una segunda salida cuando estén cocinando, así me muestran bien cómo se hace. Pero bueno, acá te dejan la receta, Eva, por las dudas para los que no saben hacerla, para que puedan ir aprendiendo. En este sector entonces van a ir cocinando y le van a convidar a toda la gente que está acá un poquito de pollo al disco, que es bueno, la característica principal que tiene esta fiesta nacional. Recordamos entonces, estamos trabajando en vivo, se hace la presentación oficial de esta fiesta que va a ser recién en noviembre, pero nosotros ya vamos a comenzar a palpitar una de las mejores fiestas que tiene la provincia de Entre Ríos. Así que si te parece, en un ratito cuando ellas empiecen a cocinar y cuando tenga más detalles de la cartelera para este año, reconectamos el contacto. Muy bien, Susana, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros retomamos el tema, uno de los temas centrales de esta edición, que tiene que ver con el conflicto.